Soy delito, vivo feliz, soy delito, vivo nada Soy delito, vivo feliz, soy delito, vivo nada ...que se puedan dar. Bueno, la justicia podrá decidirlo, pero yo me sentiría sumamente incómodo, sumamente incómodo de terminar apoyando una candidatura de los sumalistas por decirte, ideológicamente no lo puedo concebir ni en mi cerebro ni en la razón. Y prefiero ganarme con un leproso, con un maquioso, con un Víctor Corleone ¡No interesa! ¡Pero los humanistas ni a la esquina! ¡Pero con Víctor Corleone sí me voy! Pero Víctor, querido Jaime, perdona Jaime, pero en todo caso eso es cuestión de la justicia. Claro, ya, que ellos decían. Que ellos decían. Muy bien. Si hay los indicios suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados, en el Poder Judicial, por supuesto que yo estaré ahí. Mientras tanto, todos son indicios y no se ha iniciado un proceso. Pero Willer, tú sabes, pues, ahí está, pues, el compañero César Vega, pues, que salió con su pañalito, con más su pañalito blanco y cantaba la marseillesa en el cumpleaños de Carlos Roca. Él ha salido a declarar que mis amigos son más importantes que cualquier otra cosa. Y hasta ahora está ahí César Vega, Javier Villestén, lo han dejado, disculpen la palabra, como Pablo Gallinero, porque sigue ahí César Vega. El Tribunal Constitucional ha metido dos bofetadas al presidente de la Corte Suprema, dicho, tranquilo, que vamos a sacar a Antauros Mala. Y bueno, pues, ¿qué hago? Como esos perritos, ¿no? Que guau, 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 y ya, ¿sí? Disculpando la salvedad y el respeto que le corresponde a esa persona, pero políticamente hablando, no lo grafico. El ananismo tiene el Poder Judicial, tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, Wilbert, otro tema. Rafael Rey en defensa. ¿Cómo lo ves tú? Hay mucha gente que dice, oye, Rafael Rey en su vida, ¿en defensa qué iba a hacer ahí? De aviones y de, digamos, de tanquecitos cuando estaba en el colegio, de juguete, con tanquecitos de juguete. Pero, ¿qué puede hacer en defensa? Lo que pasa es que la defensa en el ámbito moderno, pues, no es solo ya la compra de armamento y preparar la tropa para el campo de batalla, ¿no? La defensa moderna implica una serie de temas de consolidación a la democracia y de consolidación a la opinión pública y a la sociedad. Por ejemplo, la defensa tiene todavía un tema pendiente de todo el tema de la pacificación en el BRAE. Es el tema álgeo, ¿lito? Es eso. Acaba de haber muertos. La defensa todavía tiene un tema pendiente administrativo con la caja de pensiones. Con los pensionistas encontrados. Hay un tema también de terminar de modernizar administrativamente todo lo que es el Ministerio de Defensa y que nuestras Fuerzas Armadas recuperen esa moral... El reequipamiento. El reequipamiento. Chile ya se está pasando en la raya. Y creo que Rafael, por sus cualidades profesionales y sus virtudes personales, encaja perfectamente en este eslogan y en este objetivo del gobierno... Aunque no tenga experiencia política, pero sí encaja, digamos, políticamente. Sí, políticamente porque, mira, el gobierno ha dicho, vamos a recuperar el orden y la autoridad... Así ha dicho, orden e inclusión, ha dicho. En el marco de una inclusión social. Orden, meta pago y meta bala. No necesariamente el orden es... ¿Qué cosa es eso? ¿Rogar? ¿Pedir? No, el orden también implica unos modales de diálogo y unos compromisos que tengan credibilidad entre las dos partes que asumen un compromiso. Cuando no entiende el otro, tú crees, Willer, hablemos claro. ¿Tú crees que cuando el presidente vea, se levante y dice, justo en ese día, Alan García se levante mal humor? Y en Apurín, matan, que queman llantas de todo. ¿Tú crees que si le dice, Alan lo llama a Rey y le dice, Rey, mete bala ahí a esos sillos insurrectos en Apurín? ¿Tú crees que no lo va a hacer? ¿Lo va a hacer, Rey? ¿Sí o no? No, porque no creo que... Ah, le va a decir, no, señor presidente, yo no le meto bala. No, 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 es que no es así de tan simple. Es decir, en primer lugar, para que el ejército salga a las calles, fíjate, necesita constitucionalmente acuerdo. Acuerdo del Consejo de México. ¿En bagua? ¿En bagua? ¡Ojo! ¿Ya puede? ¡Claro! No, salió la policía. No, no, ya estaba dada la orden que el ejército y la policía metan bala a los nativos. Mira, Jaime, para que nuestro ejército salga a las calles o salga a las carreteras, constitucionalmente se necesitan dos cosas. Uno, acuerdo del Consejo de Ministros. Claro. Y ese acuerdo del Consejo de Ministros tiene que ser comunicado de inmediato al Congreso de la República. Sí, pero, Gülde, 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 hablemos, claro, el caso de Meche y Cabanillas, Gülde, discúlpame, el caso de Meche y Cabanillas, pues, ese chanchullo, ¿no? Yo no soy, pero sí soy. O sea, al final... Es un tema policial. No, pero 34 muertos, Gülde. Ya lo sé, Jaime, pero estamos hablando... Eso de que el acuerdo del Consejo, eso se obvia. No, no, no. Se obvia porque en el caso de Bagua, ahí está la prueba. ¿De dónde salió la orden? ¿Quién ordenó matar? Yo no, yo sí, el gran bonetón. Y ahora, tú crees que, ojalá, bueno, ahí te vamos a dar el beneficio. Ojalá que con Rafael Rey no cursé. Pero, Jaime, escúchame. Porque lo vimos en una buena gestión en producción. Ya lo sé, pero, Jaime, me gustó eso. Su buena gestión. Creo que la opinión pública tiene que quedar claro en el tema de la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Avisión, salgan a las calles. No es tan fácil. Necesita previamente... Lo que sí es fácil, porque constitucionalmente están mandatados para eso, es que la policía de inmediato salga. La policía sí de inmediato, pero el Ejército no. Tan es así, fíjate, que cuando se produce el terremoto en Ica y en Pisco, que se están produciendo saqueos, se dice que salgan las Fuerzas Armadas a poner orden. Pero no es tan fácil que las Fuerzas Armadas... Si no te liga el radio, Willer. Las Fuerzas Armadas tienen que salir cuando hay acuerdo de consejos de ministros, por un tiempo que se indica y cuenta de inmediato al Congreso. Y el Congreso está en la obligación de reunirse de inmediato. Porque de lo contrario, efectivamente... Pero si se apoya a Alancito, no se reúnen. Pues tú sabes, pues... Pero por lo menos... Cuando no lo quieren tocar a Alancito, no los tocan. Pues se van de viaje, se van al baño, ¿no? Les da fiebre y no se reúnen. Willer.